... 12 de media con 31 minutos en todo el país. Estaba buscando en el teléfono algo que quiero compartir con ustedes porque el otro día me escribió un amigo que a su vez tiene... es amigo de una familia argentina que está aquí en Punta del Este, más precisamente en la zona de las Grutas. Y resulta que uno de los integrantes de la familia tenía una inquietud respecto a cosas que vemos en la playa, que lo vemos habitualmente, que lo hemos comentado aquí, y es el tema del cuidado que hay que tener en el mar, no sacar las aguas vivas, eso es un error, porque ellas están en su medio, nosotros somos quienes invadimos el mar, que es su medio natural, por lo tanto esa costumbre de sacar las aguas vivas no está buena y además cuando lo reproducimos adelante de nuestros hijos o de nuestros sobrinos o de amiguitos de nuestros hijos, les estamos mostrando un modelo que ellos van a replicar, por lo tanto los estamos enseñando mal. Entonces cuando Fabián Barrios, que es quien me contactó, me dice mira, tengo unos amigos que viven acá en las Grutas, son argentinos, y Lolo, que es uno de los integrantes de la familia, me dijo que quería mandarle una carta a un periodista porque está preocupado por algo que pasa y me mandó este video. Bueno, acá estamos con Lolo, te voy a mandar esta carta, que ahora te va a sacar una foto para que la lea, después te la va a llevar, para ver si podemos hacer algo, alguna denuncia, concientizar a la gente ahí, con cositas que pasan en la playa que Lolo vio hoy. Bueno, y ahí está la carta para Marcelo Pujares, mirá vos con sobre y todo, un genio, la verdad, divino Lolo. Querido Marcelo Pujares, dice la carta, escribí esta carta porque es algo que está mal hacerlo, lo que pasa es que en verano muchos niños van a la playa y ahí está el problema, muchos niños agarran aguas vivas o cangrejos y los matan, y eso pasa mucho en las playas de Uruguay, así que si usted puede hacer algo al respecto, le pido francamente que pueda hacerse, atentamente León, y el dibujito de un aguaviva y de, bueno, un cangrejito allí, en fin. A lo que voy es a que tenemos este niño, no sé, que tendrá 8 años, y que tiene esa conciencia y que tenemos que apoyarlo y que tenemos que ver cómo niños chicos que tienen esta conciencia de que tiene claro que el tema de alterar el ecosistema está muy mal, de que esto de sacar las aguas vivas no lo podemos hacer, entonces me parece que era bien interesante, no solamente por la frescura y la ternura de este niño, que de puño y letra envía una carta, en este caso el elegido fui yo, lo cual agradezco y me honra y me enorgullece, pero quería compartir con ustedes esto, que es la conciencia de los más chicos para que se replique y para que todos entendamos que, como dice Lolo, es algo que está mal, matar a los animales en la playa, en el caso de las aguas vivas y de los cangrejos, tenemos que respetarlos y dejarlos porque están en su hábitat, somos nosotros quienes invadimos su lugar natural. Muchas gracias a Fabián, por supuesto, por esta conexión, pero fundamentalmente a Lolito, ese niño que con esa conciencia y con ese empuje y esa iniciativa de decirle voy a mandar una carta a un periodista, claro, se imagina un periodista que de repente somos más o son más de lo que realmente son, los comunicadores a veces generamos una imagen en la población que está un poco agrandada de lo que realmente es, pero tenemos la posibilidad de, al trabajar en un medio de comunicación, de divulgarlo, de replicarlo y de ayudar a generar conciencia. Por eso quería compartirlo con ustedes, muchas gracias a toda esta familia. En el final te quiero decir que, bueno, ya son las 12 y 35, llega esta hora y presiento que hay un muy buen aroma en tu cocina y pensar que hay gente que no quiere ni entrar a la cocina por los malos olores. Para eso la Liga Sanitaria tiene una promoción imperdible, se trata de la limpieza ecológica de graseras por solo 1.470 pesos, lo que tenés que hacer es llamar ahora y agendar tu servicio. La Liga Sanitaria, 42-24-4114, te reitero el teléfono, 42-24-4114, como lo estás viendo en pantallas. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa, muchas gracias por habernos acompañado, les deseamos una muy buena jornada y les recomendamos que se sigan cuidando. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!